Hola, ahora te voy a mostrar cómo puedes utilizar tu rubor nutricosmético elaborado con pigmentos naturales, sanos y efectivos. Este que yo tengo acá es uno de los rubores que encuentras en tu guía, que es el bronceador herbal. Uso este tono porque yo soy de piel morena, entonces necesito un tono un poco más avanzado para que se pueda notar un bronceado en mi piel. Sin embargo, si tú eres de piel más clara, puedes utilizar cualquiera de las otras recetas como rosa coral, que también lo encuentras en la guía. Entonces, ahora voy a aplicar el rubor. Al igual que el polvo facial, debes tomar un poco del polvo de tu rubor y descargar. No lo coloques directamente porque vas a quedar demasiado maquillada, a menos que esa sea tu intención. Entonces, descargamos un poquito y ahora vamos a topicar. ¿Ves? Ahí puedes notar la variación del color. Voy dando toquecitos. Hay muchas formas de agregar el rubor. Hay personas que lo colocan solo en esta área. Hay personas que lo colocan solo en esta área. A mí me gusta en toda esta parte de acá. Entonces, yo lo voy colocando de esta manera. En el día normalmente uso poco y si por ejemplo tengo algún evento o alguna actividad nocturna, coloco un poco más. Como puedes ver acá. Y esto me va dando un efecto de bronceado, que es lo que se busca con el rubor. El rubor busca acentuar un poco más estas zonas del rostro. Y aquí lo tenemos también. Lo vamos agregando. Y un poco por acá. Entonces, de esta manera, tú puedes agregar tu rubor herbal. Ten en cuenta que este rubor también lo puedes utilizar como una sombra de ojos con un efecto mate. Yo acá tengo un poco delineado, pero puedo ir dando toques para dar un efecto de color. Y así puedes utilizar también tu rubor para dar un efecto de sombra de ojos. También, con lo que me queda en la brocha, hago por esta zona de acá, por encima de los labios, un poquito en la nariz, de tal manera de también neutralizar el tono. Muy bien. Espero te haya gustado y lo puedas poner en práctica.